Ay, 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 si yo quisiera este mundo cambiar de una vez Propondría vivir como un niño, propondría vivir al revés Ay, 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 si se pudiera compartir la alegría de dar Sin pensar en medidas ni en tazas, solamente pensar en amar Ay, 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 si fuera que la vida que hubiese va No aprovecha ni en vida ni en pena si no fuimos capaces de amar Y es que solo somos un instante, una luz, un destello fugaz Una flor que brilla un solo día, pero que tiene un perfume que dar Ay, 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 cuánto tiempo, cuánto tiempo nos lleva a aprender Que el milagro más grande del mundo es el simple milagro de ser Ay, 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 cuánta pena, cuántas lágrimas, cuánto dolor Ver la vida en una compra-venta y vivirla como un vendedor Ay, 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 qué dilema sería si pensara que yo tengo razón Si sintiera que no soy un niño y que se ha oscurecido mi voz Pero yo, yo soy un niño que juega con esta canción Y que siente que está cantando en un mundo lleno de amor Lleno, lleno, lleno de amor Lleno, lleno de amor Gracias.